Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Este maravilloso, iba a llamarlo unboxing, pero... Lo que es el tema del unboxing, pues como esto ya está abierto, ya está hecho todo el manejo Porque no me he podido esperar, entre otras cosas Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una caja azul, que aquí pone Sony Y aquí pone a Playstation 4, PS4 Los más espabilados, os habéis dado cuenta de que es una Playstation 4 Y además, bueno, tengo que explicaros un poco, porque no sé cómo explicaros esto Esta veo que ponía así la cámara ya, mejor Se conoce que... bueno, pues he estado trabajando Esto es obvio, ¿no? Para los que habéis estado pendientes del canal si traía algo o no Y he estado trabajando, voy a saber claro y directo He estado trabajando en el corte inglés ¿Qué pasa con el corte inglés? Que está más tocado la parte de la juguetaría ¿Qué pasa con la parte de la juguetaría? Que enfrente están videojuegos Y hay un cartel así enorme que ponía... no lo tengo por aquí No lo tengo por aquí Había un cartel, una oferta, que ponía que estaba este pack Que estaba desaparecido en combate en cualquier... en Amazon y en gaming, en cualquier sitio Yo no encontraba este pack 300... ¿cuánto ponía? 380 pavos, una cosa así Digo, bueno, pues... eh... has tornulado a un vecino Y... has llegado aquí Este... me parecía demasiado dinero Me parecía, digo, jo, qué pena que no ganase un poquito más Es que aunque ganase más dinero, es que me parecía gastarme ese dinero en esto Ahora era como... me da rabia, pero no A la semana de estar trabajando allí Eh... bajaron el precio De 379 creo que era A 299 Bueno Eh... me dio un calambre así Uy, qué calambre ha sido este Pues se conoce que era la... eh... la cartera Me dio un calambre, lo tenía en el bolsillo del de la americana Y me dio calambre como diciendo Uy, tengo un mal presentimiento Total Que pregunte Eh... la garantía Oye, ¿esta oferta qué tal está? ¿No? Pues está muy bien, tal Porque esto te viene, tal Y pregunte ¿Vienen los juegos en... en físico? Una cosa que digo Bueno, pues ya que me voy a gastar el dinero Pues los juegos en físico Tanto con Sony, tanto con Sony Pues vamos a ver qué tal Ah, no sé Porque no sé qué tal Digo, bueno Total Mmm... Me enteré de que la oferta solo duraba Me parece que hasta... Hoy es día 6 Creo que hasta el día 7 Día 8 O sea, o dura la semana que viene Y dije O lo hago ya O no lo hago Y evidentemente lo hice No dije nada en casa No dije nada a nadie Más que a mi novia Porque, claro Si no os lo cuento luego Bueno Y se conoce que... Bueno Eh... Hoy hemos abierto los regalos Eh... No he puesto Eh... La consola en el árbol Para que no lo vea mi padre Porque entonces ya Pues son temas aparte Total que... Me he venido a la habitación Con mi madre y con mi hermana Y hemos abierto la... La play Hemos instalado Hemos estado haciendo aquí todo el chanchullo posible Y... Eh... Bien He abierto Y me he encontrado con la sorpresa De que los juegos vienen en físico Ay... Dios mío The Last of Us En remaster O remake Como sea La trilogía de Uncharted Y... Horizon Zero Dawn Complete Edition Que yo no me di cuenta Que era la Complete Edition Hasta el día de ayer Cuando estaba empaquetando el... Lo que es la caja ¿No? El papel de regalo Ahí va Si viene con el DLC Así que nada Pues esto está Y he dejado Los tengo estos dos Los tengo sin abrir Y ha abierto el... El... El Horizon Para instalarlo Porque... Yo creo que es de los tres No voy a decir Que es el que más ganas tengo Pero bueno Tengo... Igual si igual Tengo más ganas de jugar a este Antes que... Que a los demás ¿Eh? Pero bueno Aquí están y tal Todos voy a aprovecharos todos Menos... El Uncharted 1 Que me lo pillé Para Playstation 3 Y dije Bueno Vamos a ver Si el día de mañana Voy a tener una Playstation 4 Sabe Dios cuándo Cuando me pillé la Playstation 3 Digo El The Last of Us No me voy a comprar Y los Uncharted tampoco Porque... Sería volvérmelos a comprar Luego ahí Entonces lo voy a esperar He esperado Y la recompensa Ha sido esto de aquí Esto de aquí Y esto también Que este ya Pues lo pillaba aparte Pues porque no venía Con el pack Pero... Crash Es Crash Bandicoot Tío O sea... Crash Spiro Y Hércules Son los juegos Con los que me inicié En la Playstation 1 De mi primo Me acuerdo Hace 20 años Casi o más No sé Y nada Pues esto es Más cositas Más cositas Para que no lo sepa ¿Cuánto me ha costado esto? Hombre Es que esas cosas Esas cosas no se dicen Pero estaba la oferta A 300€ Y ya os digo yo Que 300€ No me ha costado Un poquito menos Porque encima De que luego A última hora Hubo otra oferta más Pero poquito Es que claro Yo no caí De que yo tenía Descuento de personal Por ser Trabajador del corte inglés De la zona de jugotería Pues tenía Un descuento extra Me ha salido Tiradísima de precio No Lo siguiente Una pasada Es la de un terabyte Eso Y un mando Lo único Con un mando Que dije Ah bueno Pues un mando No sé qué tal Digo bueno Pero es que la mayoría De los juegos Que tengo Tengo una lista Aquí hecha De juegos Para Playstation 4 Y la mayoría Son de un jugador Y lo del online Descartadísimo Porque creo que Alguno creo Que puede aprovechar El online Pero poca leche más Lo que también trae Este Horizon Complete Edition Es Un Un código Promocional Que Ah bueno Si lo puedo enseñar ya Porque bueno Da igual Lo he metido ya O sea no me lo podéis robar Descargado y todo De dos libros de arte Una cosa así Como un libro de arte Algo Algo No lo he mirado todavía De hecho lo voy a mirar Aquí ahora Ahora que tengo aquí Esto aquí Se ha instalado ya El Horizon y tal Bueno La La nave Voy a acercar el micro Bueno No sé Para ser el primer día ¿Hace ruido? Pues Enseñame una consola Que no haga ruido Pero Entre otras cosas Bueno Playstation 4 La verdad que Es una de las consolas Que más ganas tenía Aparte Es que claro El tema Bájate el volumen Ahí El tema de las consolas Es un poco Siempre más Eh 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 Otra cosa ¿Cómo se hace aquí Para agregar gente? Porque yo me tengo puesto El mando de Ancora Y tengo una foto De De Crash Luego tengo aquí El Horizon Eh The Art Of Horizon Sit down Y poco más No puedo hacer mucho más Porque tampoco Tampoco hay mucho más Para hacer Algún tema Que me descargaré Y tal Pero bueno Que no es Bueno si el Horizon Ya terminó de descargar Me ponía como Media horaza Y nada Eh Voy a traer serie De algo de esto De Playstation 4 Pues seguramente ¿Cuál? No lo sé Preparándose Para apagar Tu PS4 Vale Así que nada gente Pues eso Quería decir que Tengo Playstation 4 Eh No es la Pro Ni falta que me hace Y Eh Clasicazos Clasicazos Y ya para empezar Ya tengo 4 juegazos 4 no 4 5 6 6 juegos 7 8 8 juegos Porque el Crash Te viene en 3 Y el Uncharted Te viene en otros 3 Y la de olla Así que nada gente Veréis contenido otra vez En el canal Dentro de nada Banjo Kazui Está por aquí revoloteando Y poco más gente Lo dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Chao